Durante la mañana de este viernes, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Zagarpa se manifestaron para pedir la remoción de Gabriel Abusio, quien labora desde hace 10 años en la institución como encargada de la unidad de personal, pero que desde hace dos años ha ejercido distintas formas de presión, tales como acoso laboral y omisión de pagos, sobre alrededor de 77 trabajadores de la institución. Marina Martínez Pérez, quien es presidenta seccional del Sindicato de Zagarpa, explicó que debido a que hubo ausencia de autoridad sobre la encargada, la base de trabajadores resintió la actitud de la jefa del área. Evaluó que alrededor de un 30 a 40% de los 103 trabajadores que hay al interior de la Zagarpa han emitido denuncias telefónicas por correo y por oficio y que se encuentran en contra de la gestión de Gabriel Abusio. Explicó que en el 2017 se hizo un pago doble de aguinaldo y que hubo hostigamiento para que los laboristas regresaran el dinero, además de que existen personas que realizan actividades que no deberían corresponderles. Por ejemplo, hubo un caso de una mujer que tuvo un accidente en el trabajo y le eran negado el derecho de que la empresa se hiciera cargo de los daños. La presidenta seccional del Sindicato de Zagarpa mencionó que ya se han tenido acercamientos para procurar el diálogo, sin embargo también se encuentran a la expectativa del cambio de gobierno federal para saber si se realizará la remoción de Gabriela Abusio. Nosotros ahorita sabemos que hay ahorita un cambio, va a haber un cambio de administración, lo sabemos perfectamente. Estamos conscientes que en 15 días esto puede tener un cambio total, pero ya entrando en la nueva administración, si esto no dan ahorita una respuesta, bueno pues entonces esperaremos a que entre la nueva administración y tomaremos las medidas que creamos pertinentes con ellos al diálogo para platicar con ellos y comentarles y mostrarles el expediente que tenemos de todas las demandas de la base trabajadora. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.